sino que quiero presentar cosas que se han hecho afuera y mostrar el porqué en otros países, a pesar de que son las mismas industrias, ellos deciden investigar y aplicar este tipo de cosas en su empresa. Y brevemente ver o describir de qué se trata mi proyecto. Como tengo entendido, acá en la charla hay alumnos tanto de primero hasta último año, así como el cliente relacionado con la empresa, así como también alguno que otro que ingresó por mera curiosidad. Por lo tanto, me pidieron realizar una charla en la cual todos tuvieran alguna noción o salieran con algo de esta charla. Porque como anécdota, alguna vez participé, no averigüé quién eran los participantes de la charla y en realidad la gente entendió nada de lo que yo presenté porque fui a cosas muy especiales. Entonces lo que voy a hablar es un contexto bien general, bien global, con algunos otros ejemplos, pero sin aterrizar en profundidad en ningún modelo ni en algún enfoque en particular de resolución de problemas. ¿Cuál es la motivación para poder estudiar el tema de la planificación y programación integrada? Bueno, principalmente es porque independiente de la industria en la cual yo trabaje, del sistema productivo o el proceso productivo que se realice en algún tipo de industria en particular, y ahora, si no solamente se trata de un sistema productivo, sino que de un servicio, aquí puse una imagen de un pabellón quirúrgico, ya sean servicios o sistemas productivos, procesos productivos, industria, en cualquiera de estos ámbitos, es necesario poder planificar, el requerimiento poder planificar y poder programar las diferentes actividades relacionadas con la asignación de recursos. Entonces aquí uno puede ver industrias completamente diferentes, pero tienen en común el hecho de que sus actividades deben ser planificadas y programadas. ¿En qué contexto nos encontramos en esta charla con respecto a la planificación y programación? Quisiera acotarla brevemente porque si ustedes se dan cuenta, yo podría haber tomado temas relacionados con abastecimiento, producción, distribución y venta, en un marco bien global. Y lógicamente tengo decisiones en cada uno de estos puntos, ya sean de largo plazo, cuando hablamos de planificación estratégica. Por ejemplo, yo en el área de producción podría estar considerando el hecho de dónde poder instalar una planta. Pero eso claramente es de un tipo de decisión de muy, muy, muy largo plazo, planificación estratégica. Y el resto del mundo, del mediano y el corto plazo, para cada de estos puntos hay muchas, muchas decisiones. Por ejemplo, en temas de distribución, podríamos estar hablando acá de qué puntos distribuyo productos, hasta qué punto, y en el corto plazo podría estar resolviendo un tipo de problema de cómo asigno mi transporte, los cuales tienen diferentes capacidades, para hacer cumplir estos planes de distribución. ¿Dónde nos encontramos nosotros en esta charla? Estamos acá, en la planificación y programación relacionado con el ámbito de la producción. Pero, desde el punto de mediano a corto plazo. Dado esto, ya que ahora sabemos a qué estamos refiriéndonos con planificación y programación, vamos a ver algunas relaciones que existen entre ambos puntos. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen estas? Primero, se parecen en que ambas, tanto la planificación como la programación, tienen un problema de asignación de recursos. En diferentes niveles, pero ambas deben resolver problemas de asignación de recursos. ¿En qué se diferencian, principalmente? Estas se diferencian en el horizonte en el cual se planifica y se programa. Cuando hablamos de planificación, estamos generalmente refiriéndonos a meses y años, y cuando hablamos de días y semanas, estamos hablando de programación. Esta línea, sí, es bastante delgada. Yo podría también referirme a temas de planificación y estar considerando semanas. Y acá, por ejemplo, hablar de temas de programación y estoy considerando horas. Entonces, por lo tanto, eso va a depender en gran medida de los requerimientos de la empresa, de la industria, del problema en particular que estoy resolviendo, y que de tanto puedo agregar parte de esta información. Pero, a grande rasgo, esta buena división de meses, años, días y semanas hace una gran diferencia en cuanto al horizonte de planificación. En la planificación, uno de los objetivos es, por ejemplo, determinar metas de producción. Esto involucra algunas de las decisiones que deben salir de estos planes de producción. Determinar las metas de producción. Determinar también, por ejemplo, algún nivel de inventario, base. Y, lógicamente, aquí influye en demasía la demanda. Donde esta demanda, que está relacionada con las ventas, yo le trato de hacer ese match que existe con respecto a mis capacidades. Lógicamente, mis capacidades en este punto se encuentran agregadas. En general, toda la información que se maneja en este nivel es información agregada. ¿Ya? Por otra parte, en cuanto a la programación, lo que yo busco es que, una vez recibido un plan de producción, determinar un cronograma factible, un cronograma factible, ¿ya? De mis operaciones y de mis actividades. También, lógicamente, requiero determinar las secuencias, por ejemplo, si hablo de productos o familias de productos, en qué orden debería, en este caso, ejecutarse cada una de estas familias o productos individuales dentro de mi sistema. ¿Ya? Eso involucra, por su parte, tener claro los tiempos, ¿ya? De duración de cada uno de estos trabajos, tareas, actividades, ¿ya? Y definir también los cambios, los tiempos en los cuales se deben realizar estos cambios. Y una cosa que es fundamental, pero fundamental, tiene relación con los costos, ¿ya? Los costos, finalmente, no se dan en el área de planificación. Los costos finales, reales, se obtienen en la etapa de programación. ¿Ya? Aquí hago un acercamiento principal entre mis capacidades y lo que puedo lograr y los recursos con los cuales tengo, pero finalmente, los costos reales aparecen al momento de programar. ¿Ya? Aquí viene lo que, de cierta parte, va, o iba en el contexto de ese párrafo que invitaba a esta charla, era el enfoque tradicional y algunos de los errores que se cometan al todavía seguirlo utilizando muy fielmente. Este enfoque secuencial se basa principalmente en dos cosas. Una, que yo veo, la planificación como un mundo completamente aparte del mundo de la programación. ¿Ya? La planificación vive en un mundo y la programación vive en otro. ¿Ya? Y el principal problema radica en esta flechita que está acá. Esta flechita que está acá, que es aquella que una vez que obtengo un plan de producción, lo envía a dónde? A mi departamento de programación y quiere que ese plan se ejecute lo más fielmente posible. Bueno, el problema con esta flechita es que tiene solo un sentido. ¿Ya? Y eso lo que implica es una falta de interacción. Una falta grave de interacción entre un plan y una programación que claramente, claramente conversan o deberían conversar debido a que se encuentran en un mismo contexto. Dado que yo dije que inicialmente ambos resuelven problemas de asignación y que se diferencian principalmente los horizontes de planificación y programación. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos deberían conversar. ¿Ya? Y el enfoque tradicional lo que dice es que no conversan, sino que yo resolvo uno, envío lo que resolví y luego debo programar. Bueno, ¿qué es lo que podría ocurrir? Podría tener mi plan, desarrollar un plan de producción ¿Ya? Tengo mi plan de producción desarrollado en este mundo de la planificación y a continuación se lo envío a mi departamento de programación. ¿Ya? Mi departamento de programación lo analiza, ve las capacidades con las que cuenta, los diferentes turnos, los... la cantidad de manos de obra que pueda necesitar para hacerlo cumplir y dice, chuta, así lo quiero cumplir fielmente, en realidad este plan de producción es infactible. Ya, infactible. Es imposible cumplir este plan de producción tal cual como me fue enviado. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las aristas que comúnmente se hace es pescar este plan de producción, sacarlo ahí, medirlo y decir, bueno, si no tengo otra opción más que cumplir lo que me está pidiendo mi departamento de planificación, bueno, la opción en este caso es inyectar recursos. Ya, inyectar recursos. Si el caso fuera, ya, que no junto con los recursos adecuados, ya, bueno, inyectemos recursos. Ya, lo inyectamos y eso conlleva algo que es lógico, un aumento de los costos. Por otra parte, ¿ya? Si ahora yo no puedo inyectar recursos, ¿no? No tengo las facultades, no tengo las condiciones, de hecho, no tengo los recursos, ¿ya? Para poder inyectarlos, debo devolver este plan de producción y solicitar algunas modificaciones. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá, en este punto? Lo que va a ocurrir es que es lo que yo menciono que comienzan los parches, ¿ya? Empiezo a parchar este plan de producción, ¿para qué? Para que se adicúe a estas condiciones de programación. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso, ¿ya? Estoy modificando mi plan de producción que inicialmente partió bajo otras condiciones y lo estoy forzando, ese plan, ese plan lo estoy forzando a que se adapte a mi sistema de programación. Pero, pero, si yo de cierta forma hubiese considerado durante la planificación, ¿ya? algo de información adicional con respecto a la programación, evitaría esto de los partos, ¿ya? Evitaría estos planes impartibles. ¿Estos son los únicos problemas que ocurren? No. ¿Ya? De hecho, cualquiera de estas cosas aumentan los costos. ¿Podrían ocurrir otro tipo de situaciones? Claro que sí. Y es lo que mencioné en la lámina anterior, que gran parte de los costos reales, finales de cualquier plan, se obtienen durante la programación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá viene lo que se conoce como el enfoque integrado. ¿Por qué? Porque ahora tanto la planificación como la programación viven en un mismo mundo. ¿Ya? Viven dentro de un mismo mundo. Y están obligadas a interactuar. Ahora, todo esto que estoy presentando aquí, puede resultar bastante sencillo. Ah, sí, lo metiste todo junto. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, las principales ventajas de integrar el problema consiste, por un lado, en que la calidad de la solución aumenta muy fuertemente, muy fuertemente, lo que conlleva lógicamente quizás a obtener mayores beneficios, ¿Ya? Y por otra parte a disminuir los costos. Esto es lo bueno. ¿Cuál es lo malo? ¿Ya? Que este problema de planificación y programación integrada es muy difícil de resolver. Es muy, muy, muy difícil con lo tanto, encontrar estas buenas soluciones requiere de un mayor esfuerzo. ¿Ya? No solamente un esfuerzo intelectual, que te voy a llamar, sino también esfuerzos computacionales. Bueno, aquí a continuación les voy a presentar algunas de las aplicaciones que he encontrado que se han realizado a nivel exitoso en diferentes países. ¿Ya? Esto no es algo que he hecho yo, ¿Ya? Sino que es parte de mi proceso de investigación cuando uno hace un estado del arte con cosas que se han hecho, ¿Ya? Y poder así diferenciar mi trabajo con lo que ya está establecido. ¿Ya? Por eso pongo un paper, la página principal de un paper, para presentar quiénes son los autores, cuál es el título, ¿Ya? Para decir claramente esto que estoy presentando en este punto, no lo he hecho yo. ¿Ya? Bueno, aquí hay una aplicación en la industria, en el caso de la incineración de residuos, que ellos tienen como objetivo principal mejorar la eficiencia de la energía. ¿Ya? En este caso de la eficiencia de la energía, yo lo menciono tal cual como los autores lo tienen en su paper, pero en palabras más sencillas, lo que ellos buscan es minimizar el uso de combustible para no estar sobre la cantidad necesaria, ni también bajo la cantidad necesaria para poder tener un nivel de temperatura adecuado que le permita ser más eficiente en la incineración de estos residuos. ¿Qué otra cosa se da y que es transversal a la mayoría de las investigaciones es que siempre existe un modelo matemático? ¿Ya? Siempre existe un modelo matemático, ¿Ya? Y este modelo en este caso, para este problema, es un modelo de programación lineal entera mixta. Cuando yo hablo de, no voy a meter en modelo particular como tal, sino cuando digo que es entera mixta, es porque utiliza variables continuas y variables enteras. Para mis alumnos de primer año, cuando digo variables enteras, quiero referir que si quiero, por ejemplo, construir un determinado conjunto de mesas, ¿Cierto? Si mis variables son enteras, yo no podría producir medias mesas o medias sillas. Por un lado, si yo requiero utilizar cierta cantidad de material, podría utilizar variables continuas, por ejemplo, porque podría utilizar un cuarto de tonelada, un tercio de tonelada, de algún tipo de material, ¿Ya? Entonces hablamos de valores traccionales. El enfoque de resolución, ¿Ya? Que no es el mismo, acá este está modelado de alguna forma, pero el enfoque de resolución es mediante un horizonte rodante. ¿Ya? Lo voy a explicar a continuación. Los autores, ¿Qué es lo que realizan? Mediante este enfoque de horizonte rodante, ¿Ya? Ellos tienen acá un nivel de planificación, donde cada uno de estos cuadraditos representa una semana, perdón, un día, un día, ¿Ya? Y acá tienen una semana, ¿Ya? Y esto era un nivel de scheduling, de programación, yo lo puedo desagregar ¿Ya? a días de la semana, ¿Ya? Por lo tanto, ¿De qué otra forma funciona este esquema? Es que acá tengo un periodo resuelto, estoy resolviendo este periodo, y esta es la información que se encuentra agregada para los diferentes periodos, pero en este punto me interesa desagregar la información, ¿Ya? Ese es el espíritu del horizonte rodante, ¿Ya? Donde de cierta forma resuelvo en forma jerárquica, jerárquica, un periodo de tiempo, obtengo información, y acá tengo información agregada, agregada. Luego, resuelvo el siguiente periodo en forma jerárquica, ¿Ya? Considerando la información de mi primer periodo, y la información agregada de los periodos que vienen a continuación, y ese es el esquema de horizonte rodante, porque esto va avanzando de esa forma. Eso, disculpenme, pero eso es lo más burdo, es lo más básico, lo cual puedo ir ejemplificando estas metodologías. Otra aplicación en la industria, ¿Ya? Relacionada con el secado de madera. El objetivo de este problema era minimizar la tardanza, ¿Cierto? Que mis pedidos lleguen lo antes posible a los clientes. La modelación en este caso se realizó mediante modelos de programación lineal entera, mixta, y Constraint Programming. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esta cosa de Constraint Programming? Bueno, acá, a diferencia de estos modelos tradicionales, me permite incluir temas lógicos, ¿Ya? Como por ejemplo, lo típico, if, then, yeah, leader, or, que se aplican en los diferentes tipos de algoritmos, los implica, ¿Ya? Estas cosas en los modelos tradicionales no se pueden aplicar, esto sí se puede aplicar en Constraint Programming, pero utiliza motores de búsqueda por detrás que son completamente distraídos. el enfoque de resolución de este problema en particular utiliza por separado, ellos utilizan un modelo que les permite resolver el problema y también un modelo en Constraint Programming que son comparados, ¿Ya? Por un lado siempre tenemos la modelación y los enfoques. ¿Qué es lo que buscaban con este problema? Bueno, acá tenían un problema de secado de madera en la cual tenían diferentes tipos de secado a través del proceso, ¿Ya? Y ellos podían realizar un juego entre secados de aire, hornos de secado, el horno de secado requiere de menos tiempo, ocupa mayor energía y hacen un juego entre estos para poder llegar finalmente pasando por diferentes tipos de secado a un producto final donde este producto final se puede dividir dependiendo de las calidades del secado de la madera. Por obligación, por ejemplo, en la industria de la producción de yogur, la industria de los lácteos, donde el objetivo consistía en minimizar los costos totales, de nuevo utilizar un modelo de programación matemática, ¿Ya? Y acá el enfoque estaba generado en un algoritmo, un algoritmo en el cual resolvían en forma iterativa modelos de programación lineal interamixta y modelos en constraint programming hasta que encontraban la mejor solución. ¿Cuál era el contexto completo del problema? Ellos consideraban que era un problema bastante grande, ya consideraban desde la zona de packing, ya, luego pasando por el periodo de incubación, luego de almacenamiento y además consideraban la distribución a los diferentes centros. Era un problema bastante grande. Ahora, otra aplicación de este tipo de planificación y programación integrada se da en la línea de ensamble de vehículos, donde el objetivo también es el costo total, minimizar ese costo, un modelo matemático y el enfoque finalmente de resolución es mediante una relajación lagrangiana. Para quienes no conocen lo que es una relajación lagrangiana, de nuevo, palabras muy sencillas, consiste en que yo tengo un problema o un modelo matemático en el cual tengo restricciones que son muy, muy difíciles de resolver y estas restricciones yo las paso a mi función objetivo y en este caso están multiplicadas por estos diferentes multiplicadores, los cuales estos multiplicadores se van actualizando a medida que esto va iterando y estos multiplicadores me permiten de cierta forma definir la dirección de búsqueda para llegar en este caso a la mejor solución. ¿Cómo veían el problema estos autores? Bueno, lo veían con problemas de máquinas paralelas donde en este caso cada una de estas máquinas paralelas no era una máquina sino que era una celda de trabajo. ¿Ya? El enfoque era de máquinas paralelas pero en cada uno de estos casos en cada una de estas máquinas yo estoy considerando una celda de trabajo. Todas estas imágenes que he ido presentando son imágenes que he ido sacando de los propios artículos. ¿Y por qué he destacado estos artículos? Porque estos artículos terminan en aplicaciones. Por último quería mostrar para ejemplificar que no solamente se queden con la idea de que esto se aplica únicamente a la producción sino que también cae directamente en el área de los servicios así como está la línea aérea así como les presenté inicialmente como comentario de que esto se puede aplicar en los hospitales ya de hecho algo hice en algún minuto de esto en la planificación y programación de salas de operaciones una de aplicaciones en la industria aérea. El objetivo principal de esto era maximizar el beneficio ya por un lado de los pasajeros y también de la línea aérea. Aquí hay diferencia utilizar un modelo de programación no lineal no lineal de la mixta y el enfoque de resolución era una descomposición de vendors. Para aquellos que no conocen de nuevo se trata de este enfoque de resolución este enfoque de una palabra sencilla consiste en que yo puedo generar un problema maestro ¿ya? Y ese problema maestro tiene diferentes problemas esclavos ¿ya? Esclavos o subproblemas ¿ya? Ya vemos esos problemas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿ya? Este problema maestro de cierta forma define ciertas características ¿ya? Que quedan fijas para el subproblema lo que hace que este subproblema se resuelva muy rápido y retroalimente este problema maestro mediante algunos cortes de vendors que son esencialmente restricciones ¿ya? Va agregando restricciones y van agregando restricciones. Lo que se busca es no tener que resolver el problema completo con cada una de las restricciones sino que ir ingresando restricciones en forma paulatina por medio de cortes cosa de no complejizar en mayor medida este problema la idea principal es que estos problemas sean fáciles y rápidos de resolver con esta industria que es lo que hizo ya hizo una aplicación en Iberia ¿ya? en Iberia España donde en este caso tenemos los mapas donde están las rutas del grupo Iberia y estos que están marcados con puntitos rojos corresponden a las rutas del grupo y los que están con puntitos azul corresponden a algunos destinos con código compartido ¿ya? este es un problema bastante grande de resolver en forma computacional se quise hacer con esa introducción de algunas aplicaciones en la industria ¿ya? estas aplicaciones en la industria hay otras hay diferentes hay muchas aplicaciones sobre todo relacionadas con el área de refinación ¿ya? de combustibles petróleo la refinería se utiliza mucho ¿ya? entonces todo este tipo de herramientas de apoyo que se generan ahora ustedes vieron ¿ya? que siempre hay una lista relacionada con modelos matemáticos y algún tipo de algoritmo ¿estos trabajan por separado? no no pueden que sí pero por lo generalmente no por lo generalmente estos algoritmos conversan ¿ya? ¿qué es lo que ocurre? yo puedo modelar un problema matemático y lógicamente da la envergadura de este tipo de problemas de planificación y programación integrada resultan casi intratables para grandes tamaños de problemas o instancias ¿ya? por lo tanto por lo tanto yo me debo apoyar en este tipo de algoritmos que me pueden permitir por ejemplo resolver este mismo modelo componiéndolo relajándolo o creando algún tipo algoritmo que simule ya el comportamiento de este modelo pero para saber qué tan bueno son estos algoritmos ya que yo puedo construir lógicamente debo contractarlo con estos tipos de modelos ahora hay otra gran dificultad ya si ustedes pudieron visualizar donde estas aplicaciones que se presentaron es que ya el proceso el proceso de programación de cada una de estas cosas de testeo con algún tipo de instancias de juguete después pasan a pruebas reales ya para que finalmente ya llegue a qué cosa alguna herramienta que sea empaquetable el proceso no es la noche a la mañana dentro de estas herramientas de apoyo que se apoyan en modelos matemáticos dentro de lo que yo encontré la mayoría está relacionada con modelos de programación lineal en teramista modelos de programación no lineal y modelos de contra y programación y dentro de los enfoques más utilizados ya dentro de estas herramientas de apoyo se encuentran las relajaciones lagrangianas los horizontes rodantes y los algoritmos genéticos ya esto que está acá abajo son algunos de los autores no puse todos hay muchos otros hay algunos que mezclan uno y otro de estos diferentes enfoques para llegar a mejores soluciones ahora ¿cómo resolver el problema integrado? ¿ya? yo inicialmente les puse como que lo jerárquico era malo ¿ya? pero no necesariamente lo jerárquico resulta completamente malo ¿ya? acá tenemos un ejemplo ¿ya? de algunos de los problemas que se han resuelto integrando la planificación y programación utilizan un enfoque jerárquico ¿cuál es la diferencia sustancial? es que en el problema de planificación se incluye un problema de programación sustituto ¿ya? este problema de programación sustituto alivia muchas veces el hecho de que cuando yo pase este plan de producción al subproblema de programación detallada existan infactividades ¿ya? en este caso podría incorporar dentro de este grupo algunos enfoques como los horizontes rodantes ¿ya? no todos algunos tienen las características de ese estilo cada vez que yo resuelvo un periodo de tiempo de planificación entrego información en forma jerárquica retroalimento para los siguientes periodos pero lógicamente después vuelvo a resolver en forma jerárquica pero siempre considerando un programa sustituto hay otras metodologías para resolver estos problemas integrados que corresponden en aquellas que luego consideran un programa sustituto en la planificación pero que además de eso iteran ¿ya? obtengo un plan de producción el cual tiene ciertas características puede obtener ciertos valores retroalimento ¿ya? y mediante un proceso iterativo me detengo cuando estoy ¿cierto? obteniendo soluciones que están a un nivel adecuado que yo puedo predefinir inicialmente podría parar estas iteraciones con algo tan simple como definir un número máximo de iteraciones ¿ya? una tolerancia máxima de mis soluciones ¿ya? con respecto principalmente a un gap y esto se conoce como un enfoque de tipo iterativo ¿ya? y por último tenemos en este caso el modelo que se resuelve en forma integrada completa ¿ya? que el espacio de búsqueda en el cual se desenvuelven es completo bueno ¿qué es lo que pasa con ese tipo de problemas que lógicamente es muy 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 difícil de resolver en comparación a los anteriores pero hay algunos tipos de enfoque que de de acuerdo a su estructura las cuales se pueden explotar ¿ya? se pueden explotar como por ejemplo algunas descomposiciones de Vendor algunas relajaciones y descomposiciones las granjianas podrían entrar en esta categoría o simplemente resolver un problema o un modelo matemático completo que incluya la planificación y la programación detallada ¿ya? estos son como los tres principales enfoques de resolución de este problema integrado bueno ahora ¿en qué me encuentro trabajando? tengo un proyecto de investigación relacionado con la planificación y programación integrada que nos enfocamos principalmente en aquellos problemas que tengan secuencias prohibidas ¿ya? algunos problemas que tienen secuencias prohibidas por ejemplo entran el tema de el tema de las refinerías cuando por cierto tubos o canales deben pasar líquidos y se utilizan generalmente los mismos tubos o canales para que estos líquidos fluyan ¿ya? pero lamentablemente no puedo pasar cualquier tipo de líquido posterior a otro líquido por lo tanto la combinación que tengo para realizar este tipo de traspaso de flujo se encuentra de cierta forma restringida y está prohibida otro tipo de problemas relacionados se encuentra el problema de la planificación y programación del vidrio de las láminas de vidrio donde lo que yo no puedo hacer principalmente es saltarme un espesor ya estoy hablando de familias de productos estas familias de productos no pueden saltarse un espesor por lo tanto se encuentran condicionadas también entrarían quizá en esta categoría de circunstancias prohibidas la programación de algún tipo de lácteo pero en este caso esa es por lo general tan restringida que se utilizan reglas que evitan ese tipo de problemas porque por lo general cuando pasan o se programan estos productos ya hay una regla establecida que dice que los productos que tienen sabores más fuertes deberían ir en ciertas condiciones de esta programación con respecto a otros que tengan sabores menos fuertes o no sé características tan restrictivas que al final terminan transformándose en una regla que facilita la resolución nosotros no hemos enfocado en este tipo de problemas con la minimización de costo ya hemos modelado algunos problemas con modelos de programación a nivel entera mixta y hemos utilizado un algoritmo genético inicialmente como enfoque de resolución este algoritmo genético para aquellos que no lo conocen se basa principalmente en que yo puedo ser capaz de codificar codificar una solución codifico una solución y soy capaz de luego de tener diferentes soluciones codificadas generar una población generar una población de soluciones ¿qué es lo que pasa con esto? yo puedo ir combinando cada uno de estos individuos de la población de alguna forma y ver si dados los resultados de estos individuos los puedo incorporar a la población lógicamente sacando algunos otros individuos y esto lo realizo mediante un proceso operativo lógicamente inteligente que me permite capturar ya las mejores soluciones en cuanto a la aplicación en el caso de la industria del vidrio ¿ya? el problema principal que existe es que en el momento de planificar lo que yo busco son planificar estas familias de productos ¿ya? planificar las campañas ¿ya? y estas campañas lógicamente el problema que tienen es que cuando yo paso acá tengo los espesores cuando yo estoy planificando estas campañas no me puedo saltar un espesor ¿ya? si me encuentro en este espesor 1 ¿ya? aquí le puse 1 en realidad no son las medidas que se utilizan en la industria del vidrio si pongo un espesor 1 y quiero pasar a un espesor tipo 3 estoy obligado a producir a producir ya de un espesor tipo 2 lógicamente si yo quiero bajar nuevamente no me puedo saltar el espesor tipo 2 y estoy obligado obligado a pasar por este espesor para seguir bajando por lo tanto en este contexto cuando estoy obligado a pasar por cada uno de estos niveles cuando estoy planificando lógicamente si no planifico de buena forma lo que estoy obteniendo finalmente son excesos de inventario lógicamente acá tengo la programación y la programación finalmente quiere decir cómo cómo voy a programar los diferentes tipos de productos dado que tengo todo este límite de tiempo para programarlo dentro de mi campaña lo mismo por acá lo mismo por acá lo mismo por acá existen otras características que están insertas en este programa si muchas otras como por ejemplo el tema de las calidades el tema que por ejemplo no puedo pasar no me puedo cambiar en cualquier minuto debo pasar una cantidad de tiempo produciendo en un personal particular en empresas se utilizan periodos en los cuales se pueden realizar cambios de producción y así muchas otras características de este problema acá debo reconocer que cuando yo partí le pedí ayuda a un colega esto nadie aprende sabiendo por lo tanto hay un colega ex compañero y amigo que me ayudó bastante en este mundo a entender el funcionamiento más que nada práctico esa es la gran diferencia que existe entre la investigación y lo práctico yo puedo este problema de producción de vidrio es a nivel universal ya en el sistema de programación no hay diferencia entre lo que se realiza aquí se realiza en Turquía o en otras partes del mundo el sistema es el mismo pero la forma de aplicación hay que conocerla desde la industria un colega y amigo se llama Marcelo Milla y él lo quería nombrar porque me ayudó bastante en entender ya finalmente la parte de aplicación real dentro de una empresa acá tengo a modo de juguete a modo de juguete tengo información de demanda ya la cual para un periodo de tiempo desde este punto a este punto había una cantidad de demanda la forma de experimento nosotros modificamos esta demanda y dijimos bueno la mayor cantidad de demanda se va a concentrar en el último periodo ya este fue un punto bueno otro escenario dijimos la mayor cantidad de demanda se va a concentrar al inicio y esta va a ir disminuyendo y ahora dijimos oye veamos qué pasa si la mayor cantidad de demanda se concentra en un peak medio ya en la mitad del periodo de planificación va a estar toda la demanda y en otro caso dijimos mira si es que vamos a partir un poquito alto el periodo medio va a haber muy poca y va a aumentar al final también dijimos oye qué pasa si esto se mueve en forma aleatoria y por último dijimos bueno lo que se hace comúnmente en muchas de las luchas es decir voy a voy a prorratear voy a prorratear la demanda de todo este periodo en forma uniforme ya qué creen ustedes que podría ocurrir bueno si yo aquí voy a presentar algunas de las cosas esto es un proceso todavía de investigación no quiero presentar cosas muy prometedoras ya pero si yo quiero visualizar esto en el comportamiento únicamente de los inventarios de los inventarios todos estos fueron resueltos con modelos de programación en línea entera están resueltos a optimalidad ya cada uno de estos colores de estos grafiquitos que están acá ya están mostrando un producto en particular para aquella para aquella demanda que comenzaba al final y donde este es un proceso de programación continua quiere decir que yo estoy produciendo en cada instante de tiempo lógicamente si me demanda hasta todo al final voy a acumular 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 y acumular inventario ya y esto va a ir disminuyendo casi al final lógicamente la contraparte de esto me diría que dado que logré acumular tantos inventarios prácticamente no debería tener quiebres de stock ya por otra parte si digo que toda mi demanda toda mi demanda se acumula principalmente en los primeros periodos ya prácticamente no tengo no tengo inventarios ya no tengo inventarios pero ¿qué es lo que voy a tener? ya lógicamente en este punto voy a tener grandes quiebres de stock ya en esta otra ¿cierto? planteaba que el mayor pic se encontraba en la mitad del periodo de planificación pero lo que obtuve fue este tipo de curvas y así todas estas curvas van cambiando dependiendo de cómo se plantea la demanda ¿ya? ahora dentro de todo esto lo único que se parece era este que era completamente aleatorio y este que era uniforme entonces alguien podría decir bueno si por lo general mi demanda se comporta aleatoria ya y mis modelos se resuelven bien fáciles cuando son uniformes apliquemos uniformes bueno acá tengo esta línea grande acá arriba corresponde al agregado del inventario ¿ya? pero si ustedes visualizan los diferentes colores estos no se comportan igual en las diferentes gráficas por lo tanto por lo tanto lo que yo tengo acá si aplicara este este en este punto estaría generando mayores quiebres de stock estos sistemas se pueden aplicar en otros ¿si? como lo mencioné en la industria de la refinería en la industria del lastro y algunos otros ¿qué quería mostrar con esas láminas anteriores? que la información la información es muy relevante muy relevante porque yo puedo haber de todo el proceso que les mencioné inicialmente de programación modelación comparación hasta el llegar hasta la empaquetación de un solver hecho a la medida para una industria ¿ya? ¿qué podría ocurrir? bueno estos solver no se ejecutan de la nada estos solver requieren requieren de información entonces requiero alimentar estos solvers ¿ya? los requiero alimentar bueno ¿qué pasa si yo alimento estos solvers con dos cosas? por un lado los alimento con basura ¿ya? y por otro lado los alimento con información de primera fuente ¿cómo creen ustedes que serán los resultados que voy a obtener pese a que la herramienta es exactamente la misma ¿ya? si los alimento con basura voy a obtener ¿qué cosa? basura ¿ya? por otro lado si los alimento con información adecuada lógicamente lógicamente me va a entregar algunas decisiones que permitan apoyar mi propia decisión ¿ya? entonces ¿qué quiero decir con esto? que la información la información con la cual alimento estas herramientas que me costó un mundo programar las que están hechas a mi medida no sirven de absolutamente nada si la información con la cual yo las alimento no es fidedigna ¿ya? por último para no extenderme demasiado con respecto al tema de las universidades y la empresa ha costado a través de los años a nivel nacional me voy a referir únicamente al nivel nacional me ha costado bastante crear lazos lo que sí debo reconocer que en el último tiempo la universidad del video ha jugado un papel fundamental en crear vinculación entre la industria y las universidades ¿ya? ¿cuáles son las ventajas de las industrias perdón de la universidad para poder generar estas herramientas de apoyo? que es muy difícil es muy difícil encontrar encontrar en algún lugar personas con tanta calificación ¿ya? para resolver diferentes tipos de problemas y no solamente en un área sino que tengo gente que trabaja en diferentes áreas y por lo tanto se pueden generar grupos interdisciplinarios que es muy 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 difícil encontrar en cualquier otro lugar ¿ya? Esa es la principal ventaja que tiene la universidad para poder generar este tipo de herramientas herramientas a la medida para la industria ¿ya? Lamentablemente lamentablemente nosotros igual somos culpables en cierto punto de por qué no muchas veces estas cosas que nosotros investigamos y generamos no se terminan aplicando y es porque bueno la industria se mueve a un ritmo que es completamente diferente al ritmo de la universidad ¿ya? bueno acá hay un pero entre ambos nosotros deberíamos de cierta forma generar más tiempo para poder interactuar con la industria ¿ya? pero al mismo tiempo ¿cierto? la industria debería decir nosotros llevamos décadas décadas trabajando de una forma y a mí de la noche a la mañana quiero que esta cosa se resuelva en dos o tres meses y dado a la breve presentación que les presenté el camino largo y el camino efectivo para generar grandes herramientas de apoyo no se realizan de la noche a la mañana ¿ya? bueno eso fue mi charla me disculpo si no cumplí las expectativas de algunos porque básicamente me pidieron un contexto bastante general de acuerdo al público que iba a asistir así que agradece gracias Guillermo la verdad que sí el público hoy día en la tarde ha sido bastante variado y por lo mismo tengo varias consultas que me hicieron en el chat común y muchas por el chat privado también así que si tienes un tiempo yo te las leo y tú las puedes ir respondiendo por favor las tengo en el orden que fueron haciéndose hasta allá dice estimado Guillermo ¿tiene alguna experiencia para comentar en la industria de la madera principalmente la construcción con madera ya sea en el campo de la planificación o la programación y si tiene algún enfoque integrado que comentar una esa es una que me hizo otra pregunta pero esa es una yo sinceramente mayor experiencia en el campo de la madera no tengo en cuanto a planificación y programación integrada sí sí con temas de programación quiero comentar que inicialmente mi área de trabajo era relacionada con netamente programación y quise escalarla la parte de planificación pero 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 no quise visualizarla por separado porque de nuevo no quería caer ese enfoque tradicional en el cual ahora yo me dedico a la programación ya pero sí a la a la perdón me quiero dedicar a la planificación pero sin dejar de lado la programación pero así como les mencioné este es un enfoque que es transversal o sea yo he trabajado en áreas de planificación y programación integrada que son relacionadas con el área de la salud o sea imagínate un campo que no tiene relación con los sistemas productivos ¿ya? ahora también quiero dejar claro que esto no es una receta por eso quise presentar diferentes casos casos en los cuales los enfoques de resolución son completamente diferentes porque no hay una receta única uno podría de cierta forma visualizar con respecto a la experiencia que ciertas estructuras de un problema podrían ser resueltas con algún tipo de enfoque de descomposición ya de algoritmo en particular ahora ¿esto se puede realizar en la industria de la madera? claro que se puede realizar y o sea tengo entendido que hay grandes empresas que actualmente están tratando hacer este tipo de cosas no necesariamente en la parte productiva como tal sino que en la parte de consesos de importe gracias pero todo en pleno gracias una programación sustituta ¿sería una especie de plan B? una una programación sustituta no es una especie de plan B una programación sustituta quiere decir que yo involucro dentro de ese programa sustituto ciertas características del problema de programación que no está detallado porque el plan detallado podríamos estar hablando de horas ¿ya? y podría involucrarla quizás en un nivel un poquito menos desagregado ¿ya? para evitar que se cumplan infactividades hay que tener presente que si eso lo realizo estoy complejizando el problema de planificación el problema de planificación por lo general no es en estricto rigor más complicado que el problema de programación de hecho los problemas de programación de scheduling tienden a ser mucho mucho más complicados que los problemas de planificación debido a que los de planificación utilizan información agregada ok otra pregunta el cuidado del medioambiente residuos su destino final ¿dónde se introduce en la planificación integrada? ¿dónde no? el cuidado del medioambiente residuos como ejemplo su destino final ¿dónde se introduce en la planificación integrada? me imagino Guillermo que yo trabajo en residuos que están viendo el residuo también como una etapa de operación digamos donde ahora tú te tienes que preocupar de irlos a disponer a algún lugar de sacarlos con cierta frecuencia creo no sé si no te queda claro no creo ser el responsable de respuesta principalmente porque no la comprendí en su contexto general por ejemplo en el caso en el caso del tema que planteaba de de esta empresa a nivel internacional que se preocupaba por la inceneración de residuos ¿ya? ellos una de estas aristas que tenían y que consideraban era disminuir las emisiones de CO2 ¿ya? y eso lo lograba minimizando el tipo de combustible para mantener ciertos estándares de temperatura lógicamente lo que ellos no querían era aumentar el consumo de combustible sin saber si era necesario ¿ya? pero la pregunta sinceramente no me quiero clara no yo creo que debería tener más información para saber el contexto del problema que está pensando la persona que lo realizó no tengo ningún problema si después me envió un correo con mayor información ahí podríamos pero lo que le quiero decir es que este problema integrado no se queden con la idea yo le puse el apellido porque mi proyecto tenía el apellido de producción ¿ya? pero por ejemplo yo me puedo meter a la cadena en una parte de la cadena más adelante que es lo que es distribución ¿ya? y yo puedo poner de forma integrada la distribución transporte como un problema integrado ¿ya? puedo hacerlo también de forma transversal ¿ya? entonces no se quedan únicamente con ese contexto era principalmente para la charla de esta presentación y que se me hiciera más sencillo poder ejemplificar cosas sí puede ser puede ser que sea con eso yo tengo acá identificar a las personas que hicieron la pregunta así que después te paso el correo de hecho es un invitado estrella que tenemos de hecho de Argentina que es Queen nos ha seguido en todas las charlas así que ya un amigo de la casa y le damos sí mira debe ser de eso porque sí ningún problema mira puede ser relacionado con eso porque la siguiente pregunta dice el cuidado del ambiente perdón el ciclo de vida de un producto donde se introduce también entonces debe ser relacionado a lo que estás diciendo tú el ciclo de vida el enfoque integrado donde se introduce que en el fondo toda la cadena no solamente la producción sino desde que tú sacas por ejemplo del bosque la madera planifica hasta que yo boto la caja cartón ahí como yo puedo ver el enfoque integrado es que de hecho de hecho yo podría acá en este caso está por ejemplo acotado planificación y programación y tienes que considerar que después de esta cuestión viene también el tema de control que hay algo aún un poquito más nuevo y el cual yo estoy hablando de minuto a minuto y el cual me interesa mucho el tema de los desperdicios te dije entonces ahí quizás podría haber algo adicional el tema del transporte cuando hay por ejemplo productos que son perecibles y cosas por el estilo que lógicamente yo quisiera que estos productos no se pierdan porque perecen en algún periodo de tiempo también de cierta forma también disminuyen ese impacto ambiental pero bueno me gustaría conocer más el contexto de ese problema y no tengo dificultades porque nos reunamos y lo discutamos para entenderlo de hecho tengo varias solicitudes al respecto Guillermo así que no te preocupes ¿qué diferencia existe entre un software comprado para esto o elaborar uno? ¿cuándo conviene uno u otro? qué bueno que me revisaste esta pregunta porque yo lo tenía en la presentación y después dije ya voy a salir que lo voy a sacar cuando hay un software que comúnmente se compra hay software que son muy buenos y que no tengo nada que decir y que pueden funcionar para un problema muy específico pero la mayoría de los software que se encuentran en el mercado no son software que están hechos a la medida de hecho por eso yo quise mostrar este tipo de problema que tienen son todos de planificación y programación y se hicieron cuenta el enfoque de resolución son completamente diferentes y yo dije algo muy burdo así una descomposición un algoritmo de relajación pero el enfoque que está por detrás es mucho más potente ellos hacen vender acelerado y hay muchas cosas sofisticadas que de hecho hay cosas que yo tampoco manejo a ese nivel tengo que ser super claro con esto entonces ¿qué pasa con los software que se compran? comúnmente la empresa lo que quiere es algo que le diga usted tiene que hacer eso de esta forma y de esta forma yo he visto algunos software funcionando en algunas de las empresas y la empresa me dice este es mi software de optimización por los tiempos que les dan y las soluciones que yo he podido visualizar claramente para mí no es un software en el cual estoy optimizando obteniendo las mejores soluciones claramente que no y lo que me queda claro es que lo que está detrás de ese software que es una caja negra que muchas de las empresas no son capaces de saber qué es lo que está detrás es que hay una especie y un montón de reglas que permiten obtener una solución pero la empresa en general se queda tranquilo porque hay algo que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y eso muchas veces también cuando uno hace propuestas sobre este tipo de cosas ellos dicen bueno pero es que yo cuento con esta cosa y lo compré en el extranjero pero este software es comúnmente es masificado y lo adaptaron a lo que nosotros hacemos pero ese adaptado quiere decir que en realidad no es un software hecho a la medida se compre este zapato que eran de alguien más lo ajustaron con un par de cordones puedes caminar con estos zapatos en el futuro si podéis caminar podéis caminar de la mejor forma no necesariamente ok mira acá tengo tres preguntas que las voy a juntar porque se refieren a lo mismo que es a la información con la cual se debe manejar para obtener un buen resultado trabajando con estos modelos primero el nivel de información que necesitas me imagino que se refiere al nivel de información la cantidad de la información después se refiere a la calidad pero es que son tres cuál es el nivel de información cuál es la calidad de la información que necesita porque puede que alguna empresa no tenga toda la información recién lo estabas comentando de hecho y cuáles serían las variables que más impactan en el resultado final mira con respecto al tema de la información la información en este punto para este tipo de herramienta digo que es igual o más importante o más importante que la misma herramienta como tal esta debe trabajar en conjunto a veces yo pongo el caso a mí me gusta el deporte me gusta el deporte me gusta hacer el deporte para aquellos que no conocen el funcionamiento del deporte el principal o gran porcentaje de las ganancias se obtienen en cuanto a la alimentación el 50% de los beneficios que uno puede obtener en un deporte son con lo cual yo me alimento el otro 50% de nuevo a grandes rasgos está dado por mi entrenamiento y mi descanso ¿ya? ¿qué quiere decir con eso? que yo me puedo matar toda una semana en un gimnasio ¿ya? y si me alimento mal mis resultados no se van a ver por el contrario podría estar empeorando ¿ya? acá pasa lo mismo con este tipo de herramientas ¿ya? yo puedo tener herramientas muy buenas de alto nivel hechas para la empresa pero si yo las alimento ¿ya? con basura mi resultado va a ser basura si le acierto alguna solución simplemente ha sido por meras del azar en cuanto a las cantidades de información va a depender del contexto del problema pero lo que es relevante es la calidad de la información con la cual yo estoy alimentando estos tipos de problemas entonces la cantidad no es necesariamente no es como cuando hablo en minería de datos que en realidad yo necesito arte información arte información aquí no necesariamente es harta sino que la información debe ser de calidad aquí uno después puede hablar de otro tipo de problemas cuando yo no conozco mi información con certeza y digo bueno ocupo algún tipo de enfoque en particular sé que esta información que tengo para estas dos o tres o al mes siguiente es bastante fidedigna pero ¿qué lo tiene que pasar con la información que tengo para cuatro cinco o seis meses más adelante? bueno en ese sentido hay enfoques que me dicen oye ten toda esta información que tienes ahora que está bien y que está aprobada ocupo la ahora y ocupo información agregada para el futuro ¿ya? esto podría ser un tipo de enfoque rodante existen enfoques estocásticos en los cuales yo puedo darle probabilidades ¿cierto? a cada uno de estos posibles ensayales con respecto a la información ahí el problema después corresponde a cómo qué probabilidades le doy a cada uno pero hay una gama diferente que me permite resolver ese tipo de cosas porque sí mucha información que se requiere para resolver esto no ok mira tú mismo te vas integrando parece que me estás leyendo las preguntas dice Guillermo agradeceré comentar cuál puede llegar a ser la posibilidad de integrar estos modelos con data science para definir la información e ingresar a los modelos por ejemplo la estimación de la demanda ¿me escuchas? se me partió la rata ah pero ¿me escuchas ahora? ¿me llamo? no te escucho de nuevo ya de nuevo la pregunta dice agradeceré comentar cuál puede llegar a ser la posibilidad de integrar estos modelos con data science para definir la información e ingresar a los modelos por ejemplo la estimación de demanda sí está hecho ah está hecho está listo es como el engranaje natural como natural sí ah perfecto sí sí te pongo el caso yo puse por ejemplo el tema de lo que estoy trabajando con el tema de vidrio ¿ya? por ejemplo el hecho de que ¿cómo se va el mercado? el mercado mira está dado prácticamente mi colega ahí mi amigo sabe más que yo pero la demanda de vidrio lógicamente están dado por el tema de construcción si tú visualizas cómo se va el contexto nacional no solamente en el tema de que tengo ciertos compradores ¿cierto? pero si yo veo que el boom de la construcción va aumentando por aquí por allá y todos esos tipos de variables que voy a capturar este tipo de algoritmos me podría decir dar una proyección de una demanda que lógicamente no está basada solamente en una cosa que son la información de compradores sino que la información del mercado que es mucho más potente ¿ok? y claramente ese tipo de herramientas están pintadas para esto ok más allá de integrar la planificación y programación ¿puedo planificar uniendo diversas unidades del proceso? por ejemplo proyección de compra producción y distribución o algunas de ellas es muy complejo muy caro estaba haciendo una integración en este caso no vertical sino horizontal el problema tiene las mismas dificultades tiene las mismas dificultades pero pero el contexto sigue siendo el mismo ¿ya? ahora yo no podía igual que como lo que demostré antes no existe una receta particular va a depender del problema ¿se puede? si se puede claramente se puede va a ser mucho mejor que resolver cada uno de esos problemas por separado ok bien lógicamente va a ser mucho mejor ¿se puede aplicar este tipo de enfoque para producción discreta como campaña de productos? si si bien agradeceré indicar si existen experiencias en donde desde los resultados del modelo se extrapola a la obtención de estados de resultados de la empresa mira no incluí esa es una de las cosas que quizás no por tiempo no puse había varios beneficios relacionados por ejemplo con la industria farmacéutica ahora todas estas ganancias en cuanto a una y a otra van a depender del rubro o sea yo vi algunos casos de millones 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 de dólares en la industria farmacéutica con respecto a la logística relacionada con el transporte que estaban integrando lo que decía la pregunta anterior en el caso que recuerdo en el caso del tema de los residuos estos que se incineraban se obtenían mejoras de hasta el 16% de los costos que es súper grande no estaba traspasado a valores económicos pero me faltó quizá reconozco haber hecho una tabla y en realidad este minuto no tengo en la cabeza los reportes de los beneficios de uno de una lista integrada en la tradicional pero pero se puede hacer digamos se hace que es la pregunta se puede aplicar claro ok quedan solo dos preguntas así que tranquilo Guillermo existen dentro de vuestra experiencia la búsqueda de múltiples objetivos distintos a costos o maximización de beneficios por ejemplo la búsqueda de disponibilidad de producto para los clientes no tener quiebre sí de hecho hay industrias que se trabajan al sistema de stock que lógicamente para ellos la operación es como un super market por lo tanto lo que ellos no quieren tener son pérdidas o quiebres de stock y ese tiende a ser su objetivo principal dentro no me acuerdo cuál de los papers que presenté ahí el principal objetivo en base a los costos era como objetivo principal el no tener quiebres de stock ese es el principal objetivo que tenía alguna empresa sobre todo por el tema de relación con los clientes ok bueno quedaban dos y siguen quedando dos porque llegó otra la pregunta siguiente es pregunta que dada la complejidad de hacer estos modelos ya hay una forma de hacer una corrida rápida al principio para establecer el implementar una nueva forma de planificación en base a estos modelos va a salir va a tener ahorros no sé si entienden la idea no llegar a ser el modelo el software con aplicación y todo completo para darte cuenta que en realidad modificar la planificación o haber gastado toda esa plata en realidad no tuviste ningún ahorro con haber hecho eso entonces la pregunta es que si tú puedes en forma previa hacer corridas simples de datos para el impacto por eso lo que uno hace es principalmente yo recomiendo y a veces me cuesta conversar a las personas que vienen de la industria en que yo siempre planteo realizar un primer estudio únicamente mostrando las ventajas de el modelamiento que es el que lógicamente de cierta forma involucra todo el problema cierto y lo traspasó a números ya sin tener que implementar un software ya sino que implemento como un estudio hacer un breve estudio inicial dentro de la universidad y lógicamente la empresa dice que por ahí va la cosa porque el resto de generar algoritmos que resuelven grandes instancias y que al mismo tiempo tenga que terminar impactando tiene que haber esa prueba pero la prueba de fuego inicial es decir oye yo tengo mi problema este problema lo podemos modelar cierto y nosotros podemos comparar ahora lo que tú estás obteniendo versus lo que me está entregando este modelo y ese sería un estudio previo si la empresa dice mira este estudio me basta con esto para saber que no voy a obtener mayores beneficios o wow en realidad lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo super mal y no es necesario llegar a todo ese empaquetamiento para que en realidad lo que ocurra es que mi problema en realidad nunca fue muy complicado tendría que haber cambiado a ciertas cosas a ciertas reglas y estaría obteniendo algo algo muy parecido mi recomendación inicial es siempre eso hacer un estudio previo y luego ver si ese está adecuado pasar a una siguiente etapa no plantear el proyecto completo de inicio a fin si en realidad parece bastante razonable en el fondo ver si lo que van a hacer a futuro de forma definitiva le genera algún ahorro de cualquier tipo es que igual es extraño que no lo quieran hacer yo sé que a veces no se van por el proyecto pero bueno digo yo por eso mi intención de esta presentación era mostrar que qué es lo que se ha hecho y los casos exitosos de este tipo de cosas pasan por un proceso tradicional que comúnmente nosotros los académicos por un tema de responsabilidad o sea si a mí me piden oye hacen un algoritmo que me resuelva esta cuestión lo hago lo hago sin ningún problema sin haber aplicado modelo lo hago lo hago y te aseguro que han hecho una solución y muchas empresas pueden quedar contentas mi conciencia me diría en realidad yo no sé qué tan bueno el algoritmo que le resolví pero le están checando las soluciones y están felices porque no tienen que pensar en absolutamente nada sino que ejecutan esas cuestiones que están ahí y les aseguro que muchos de esos solvers que se compran en el mercado hacen eso pero la formación académica muchas veces me hace bien reacio a esas situaciones que no las comparto la última pregunta me gustaría saber y está buena la pregunta me gustaría saber tu experiencia en relación al tiempo de resolución computacional en relación a la complejidad del problema va a depender va a depender esto como diría mi abogada mi señora que abogada que dice a todas las cuestiones que yo le digo ah no eso depende 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 hay muchas cosas depende del problema tratado el problema en particular hay problemas que para nada se parecen unos con otros lógicamente el periodo de tiempo que yo quiero planificar con qué con qué nivel quiero desglosar ese nivel operativo lo quiero ver en nivel de minutos lo quiero ver en nivel de hora lo quiero ver en nivel de día lógicamente eso va a depender de la empresa en particular los requerimientos que quiera para la empresa y cada una de esas cosas que yo dificulto lógicamente dificultan los temas computacionales ahora si hablamos únicamente de modelamiento matemático uno puede lógicamente a veces los modelos son capaces de llegar a muy 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 buenas soluciones y nunca cerrar esta cuestión lo verá como un sándwich entre lo que yo voy obteniendo como soluciones factibles buenas y y bueno el tema que hay con eso es que a veces a estos modelos les cuesta cerrar y decir oye estoy muy cerca estoy muy cerca pero me cuesta cerrarlo bueno démosle un tiempo porque yo sé que las soluciones que estoy obteniendo son muy buenas entonces hay un juego entre olfato del académico del problema que se está relacionando no es una receta única como para que yo te diga no esta cuestión todos estos problemas se resuelven en una hora ahora si estos son problemas lógicamente que voy a planificar en muy largo plazo ya y voy a al mismo tiempo ir planificando en el corto plazo que no es una semana si yo me demoro un día me demoro dos días en ejecutar este tipo de problema no hay inconveniente porque mis decisiones son para el largo plazo ahora si yo quiero ver operaciones de día a día bueno quizás una hora de solución de ejecución debería ser lo conveniente ahora si quiero estar viendo qué es lo que pasa durante el día chuta ojalá esta cuestión se resuelva en 5 o 10 minutos no más que eso entonces va a depender de mucho del tipo de problema donde lo aplique no sé si respondo un poquito vale de nuevo depende sí a ver pero creo que hizo otra pregunta sí yo creo que tu respuesta va a ser la misma para esta misma persona consulta cuánto estimas que le tomaría como universidad comprender un problema real y dar una solución definitiva con un modelo aplicado a la empresa yo ya sé la respuesta gracias a tu señora gracias a mi señora de hecho nosotros yo no soy experto de hecho me carga que alguna vez alguien me diga experto porque no lo soy menos voy a conocer cada uno de los diferentes sistemas productivos embevarme en un sistema empegnarme en un sistema y eso es lo que uno tiene que hacer de hecho eso ya toma tiempo para alguien que está en la industria trabajando en ese sistema todos los días se lo conoce al revés del derecho creo que esta metodología actual de interacción y tener reuniones permite acercarme más con la empresa y obtener información más rápida y retroalimentarme pero de nuevo la última lámina yo decía nosotros en la universidad contamos con tiempo bastante limitado y nuestra forma de cierta por así decirlo correcta de operación es hacer esto paso a paso para entregar un producto de calidad al final si yo tuviera todas las libertades del mundo y me dedicara únicamente a un solo proyecto creo que aún así seis meses debería ser para algo empaquetado dedicado únicamente a eso seis meses podría ser un parámetro más o menos adecuado lamentablemente acá nosotros no trabajamos únicamente en algo así por eso cada vez que hay un proyecto una de las soluciones es decir mira nosotros podemos encontrarte solución para en este periodo de tiempo ir nosotros diciéndote qué es lo que deberías hacer mientras vamos probando vamos testeando y cuando esto esté funcionando nosotros recién pasamos al problema de empaquetamiento ya para decir bueno tú ya lo conoces lo testeamos lo modificamos pero pasar que muchas veces ocurre pasar este producto directamente a la empresa empiezan los problemas que esta cuestión no funciona como yo quería que esta cuestión no se adapta que en realidad no entrega lo que yo quería entonces hay un proceso que únicamente no es de desarrollo sino que es también de cómo involucro cómo inserto esta cuestión en la empresa entonces no me atrevería a darle un plazo como fijo también dependiendo del problema problemas que son que se adaptan muy fácil que son más tradicionales otros necesariamente no son prácticamente investigación como tal sí antes de gracias Guillermo gracias a todo el público que pacientemente ha escuchado está muy interesante comentarte un poco lo que se está aquí en las redes pero en las redes de este webinar como están haciendo estas preguntas yo la verdad que le he dado a varios Guillermo tu correo sin tu permiso porque alguna gente de empresas principalmente le gustaría más bien conversar contigo de un punto de vista más filosófico y acá no hay mucho tiempo yo le he dicho que la verdad y tú lo acabas de decir que se tienen bastante tranquilo que te contacten no hay con ningún compromiso la universidad tiene fines y actividades mucho más allá de consultoría por lo tanto si de pronto necesitan alguna orientación en esto yo creo que no duden en contactarles y lo mismo varios expresaron acá en público y en privado que han tenido alumnos posiblemente algunos tuyos de ingeniería industrial en la cual a través de una tesis pueden hacer el levantamiento inicial de algunos aspectos va a depender obviamente de la profundidad y de la complejidad del tema pero eso es como lo último que se está tengo chat tanto público como privado respecto al tema de hecho Claudio hace dice en nuestra empresa hemos aprovechado prácticas de alumnos para trabajar en proyectos de Lean Manufacturing y hay otra persona más arriba que ha dicho que ha tenido una tesis desarrollando el levantamiento la información y protección de qué es lo que necesita entonces igual yo los invito a los asistentes que igual se acerquen a esta un poco la idea de esta charla acercar por un lado a los académicos a las problemáticas reales como digo yo que tienen en sus empresas ya sea de producción o de servicios y por otro lado que ustedes también como público conozcan a Guillermo ya saben en lo que trabajan y le pueden hacer consultas orientaciones digamos que le sirven a todo el mundo digamos eso es parte del objetivo de la vinculación de la universidad no sé si Guillermo quieres agregar algo al respecto sí de nuevo agradecer a todos los presentes por haber estado escuchando la lata de la mentira que no esté y agradecer la invitación de poder presentar una charla que también me propuso de cierta forma o me obligó a tener que preparar material que tenía ahí guardado archivado y tuve que hacerlo y agradecer también a Susana y a su grupo en general que en este último tiempo he visto como nunca más cercanía desde la industria desde la empresa hacia la universidad y de verdad que no lo había visualizado antes porque nosotros como académicos somos unos pernos para vendernos para vender nuestros productos y para vender las cosas que hacemos y para que necesitábamos gente que fuera capeta de usar ese tipo de cosas que tuviera otra habilidad de las cuales nosotros puramente contamos así que agradecer también la invitación y de nuevo agradecer a todos los que participaron y se dieron la lata de estar aquí Bueno gracias Guillermo darle las gracias a todos los asistentes y como decía bueno esto está organizado por la unidad de vinculación y comunicaciones de la facultad de ingeniería que el foco justamente que ustedes conozcan lo que están haciendo los académicos los alumnos y la universidad así que los dejo desde ya cordialmente invitados para el próximo ciclo que es el próximo mes con alguna temática ahí que nos vamos a sorprender que pudiera ser aplicable a ustedes o tal vez a alguien que ustedes conozcan y que necesite conocer un poquito más de estos temas así que sí Por último decir cualquier cosa si el nexo principal podría ser tú y hacer una interacción y reuniones también sería ideal ¿te parece? Sí voy a poner acá mi correo para el que busque puse en el chat mi correo ahora si buscan mi nombre en el link de la universidad también aparece así que porque encuentro que hemos trabajado bien en ese sentido Sí sí muy bien así que bueno muchas gracias como les digo y dejarlos invitados para la próxima webinar que les haremos la invitación y aquellos que se inscribieron por la página oficial y aquellos que me compartieron su mail hoy día van a poder obtener la presentación y también vamos a hacerles llegar el video así que muy buenas tardes y que tengan un buen resto de semana hasta pronto un buen resto